Ok, en la actualidad, ay, ok, en la descripción del caso, en la actualidad es un adolescente que muestra traya y peso inferiores para su edad, trae un pliegue cutáneo que sale de los hombros hacia arriba y engrosa el cuello, ojos con párpados caídos y resecos, tórax plano con presencia de mamas pequeñas, así como vello pubiano escaso, raro, hasta el momento no ha presentado menstruación, pero como parte de, o bueno, para saber un poco más de su historia, en la historia clínica, se debe saber que el nacimiento presentó macroscópicamente orejas de baja implantación, con pliegues cutáneos que se engrosaban en el cuello y salían de los hombros hacia arriba, a los tres años la paciente ingresó al centro de salud por presentar falta de aire, con baja talla para su edad y poca ganancia de peso, y bueno, eso ya este, se realizaron otros estudios donde se encontraron este, arco córtico hipoplásico, problemas este, renales y otros este, o nuevamente los mismos este datos que a continuación estábamos colocando, la que sigue por favor. Ah, bueno, este, yo voy a continuar con el análisis y definición del problema, más adelante vamos a destacar cuáles son las pistas que tuvimos del caso, pero, bueno, principalmente el diagnóstico lo podemos realizar, este, pues con los puros, este, con la pura clínica, pero en caso de que no sepamos realmente cuál es el diagnóstico, pues, eh, nos podemos apoyar en estudios, eh, basadas en pruebas, este, hormonales, como medir la FSH, la LH, el estadial, ¿por qué? Porque lo que destaca de nuestra paciente en este caso es que, pues, es una menorrea primaria, y estas pruebas, este, nos van a servir para, este, hacer un diagnóstico diferencial en caso de que estemos dudando del diagnóstico, y pues, por ejemplo, eh, eh, podemos estar sospechando, a lo mejor de un hipotiroidismo, a lo mejor porque, este, por esa razón, este, nuestra paciente no ha tenido, no ha tenido la menarquia, o a lo mejor estamos, este, sospechando de algún problema con el hipotálamo o el hipófisis, y por esta razón también vamos a estar realizando las respectivas pruebas. Eh, también nos va a servir hacer una ecografía pélvica, ¿para qué? Pues, para, eh, observar cómo se encuentran, eh, pues, las gónadas y los órganos sexuales, como sería el útero, si se encuentra, eh, hipoplásico a lo mejor, y pues, también, este, estaría, sería muy útil un cariotipo. Y bueno, aquí, por ejemplo, les puse, un, una imagen acerca de cómo hacer el diagnóstico diferencial de amenorrea primaria, creo que no pueden ver ni, ni mouse, pero, pero bueno, este, entre, entre los diagnósticos finales, que se pueden ver, eh, en los cuadritos de este abajo, vamos a encontrar que, podemos sospechar, pues, de un hipogonarismo hipogonadotróptico, falla ovárica prematura, síndrome de Turner, eh, síndrome de insensibilidad de andrógenos, agenesia muleriana, y, pues, otros como himen imperforado. Eh, siguiente, por favor. Otra cosa que nos va a llamar la atención, y que nos va a servir para hacer un diagnóstico diferencial, pues, va a ser la talla baja, y sobre todo, pues, las causas primarias, donde también vamos a encontrar que, que uno de los principales, pues, va a ser el diagnóstico de Turner. Eh, siguiente, por favor. Otra alteración que nos llama la atención, pues, va a ser que, este, el desarrollo sexual no se ha dado, como se espera a la edad de la paciente, que tiene 17 años, y, pues, entre, entre estos también se va a encontrar, eh, el síndrome de Turner, y esto lo podemos comprobar con un cariotipo. Y también debemos tener en cuenta que, ante un retraso de la monarquia, y en una paciente que, además, tiene una talla corta, debemos de considerar, este, el síndrome de Turner, hasta que no se demuestra lo contrario. Ok. Siguiente, por favor. Ah, bueno, con respecto a lo que es, este, ah, pronto. Eh, las pistas que ya tenemos hasta ahora, pues, se trata de un adolescente de 17 años, eh, que nació a las 38 semanas, presenta baja implementación en las orejas, y el cuello alado, o estos pliegues que se engrospan en el cuello. Eh, tiene peso y talla baja, para su edad, eh, agenecia renal izquierda al nacimiento, al igual que arco aortico hipoplástico, y tosis palpebral. De igual manera, a la exploración física, se detecta a tórax plano, con mamás pequeñas, el vello pubiano es escaso y raro, y presenta amenorrhea primaria. Basándonos en estos, eh, signos, eh, pues, se pueden hacer varios diagnósticos, los síndromáticos genéticos. Eh, de acuerdo a las dismorfias que presenta, las guías de práctica clínica, recomiendan que se realice, eh, un cariotipo, en presencia de talla baja inexplicable, cuello alado, linfedema periférico, coartación aórtica y pubertad retardada, o en cualquier mujer con menos de dos, o más de dos ensayas, los que es la displasia unguial, paladar alto y arqueado, eh, cuarto metacarpiano corto, y estrabismo, en este caso, lo que, lo que justifica la realización de un cariotipo, es la talla baja, el cuello alado, eh, problemas, eh, cardio circulatorios, eh, congénitos, y la pubertad retardada. Entonces, eh, como ya mencionó mi compañera, el principal diagnóstico es el síndrome de Turner, este se basa en la ausencia, bueno, eh, se, bueno, es, pues, es la ausencia parcial o completa de un segundo cromosoma sexual, o va a ser su etiología más bien, su cariotipo va a ser 45,X0, o también puede presentar mosaicismo, su frecuencia es de 1 en cada 2.500 a 3.000 recién nacidos vivos, y, eh, se va a producir por una pérdida del cromosoma sexual en la meiosis paterna, puede haber alteración, bueno, esta es la principal etiología, sin embargo, también puede haber otras como las alteraciones en el cromosoma X, que se presente el X en el anillo, o, 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 o X-Q de lesiones en el cromosoma X, en el 97 al 99% de los casos van a sugerir aborto espontáneo, eh, la talla baja se va a presentar principalmente por insuficiencia en el, en el gen SHOX, que es uno de los genes principales que regula la actividad de los condrocitos, también va a haber malformaciones esqueléticas, principalmente por lo que es la insuficiencia del gen par 1, y a la vez esto va a provocar el infedema que se puede ver desde antes del nacimiento, el cariotipo en general va a ser una monosomía X, 45X o 45,X0, que sería más correcto, puede haber mosaicismo, u otras formas más raras, la presencia de un isocromosoma, 46X,Y, como ya dije, también se puede presentar en anillo, puede haber lesiones. Perdón, de la diapositiva anterior, ese mismo gen que se llama SHOX, es el mismo que está en la región pseudoautosómica 1, que es la par 1, entonces, nada más, además de dar la talla baja, también da las alteraciones esqueléticas, como la mandíbula corta o el tórax ancho, o sea, ese mismo gen SHOX. Sí, gracias. Bien, gracias. Bueno, las manifestaciones clínicas que se van a presentar en el síndrome de Turner, es que al nacimiento vienen a tener talla baja, y van a presentar linfedema desde el nacimiento, incluso se puede ver el linfedema mediante ultrasonido antes de que el bebé nazca. A partir del segundo mes se puede ya observar esto, este linfedema. Las manifestaciones más típicas van a ser la presencia de talla baja, hipogonadismo, la presencia de membranas cervicales, la implantación baja de los pabellones auriculares, también es común que se presente paladar arqueado alto y presiones muy distantes invertidos o hipoplásicos. También va a haber displasia unguial, cubitus valvo, también es muy común el acortamiento del cuarto metatarsiano, pueden llegar a presentar hipertensión desde el nacimiento o algunas anomalías renales, como en este caso fue este agenesia renal. También desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida van a presentar un mayor riesgo de presentar coartación aórtica, válvula aórtica bicúspide, enfermedades autoinmunitarias, diabetes mellitus 1 y diabetes mellitus 2, así como hipotiroidismo. El diagnóstico se puede hacer prenatal o posnatalmente, prenatalmente se va a presentar un nigroma quístico, puede haber hidropospetal, coartación aórtica o defectos del ventrículo izquierdo, baracephalia y alteraciones renales principalmente. También puede haber poli- o liguidramios, que esto además nos puede presentar otras malformaciones en el crecimiento o en las extremidades. También va a haber concentraciones anormales de gonadotropina, de estriol no conjugado o de alfa-fetoproteína, pero pues estas no son nada sensibles ni específicas. Si hay sospechas, se puede realizar cariótipo de células amnióticas. Y posnatalmente, principalmente el diagnóstico se va a presentar en la adolescencia y la edad adulta y pues se tiene que realizar un cariótipo en donde va a haber una monosomía X. También se puede realizar citogenética convencional, que es el cariótipo de alta resolución o también se puede hacer esta hibridación en citofluorescente, que es la imagen que vemos acá. y lo recomendable es hacer un bandeo G en linfocitos de sangre periférica. Bueno, el diagnóstico, primero se debe hacer el abordaje clínico, se deben de investigar el fenotipo, bueno, de ver el fenotipo femenino, que se presenten las malformaciones o las dismorfias que ya mencioné. Si hay sospechas, se debe hacer un cariótipo de sangre periférica. Si el cariótipo sale negativo o normal, se debe de hacer un segundo cariótipo utilizando más, o bueno, se recomienda analizar 50 metafases, ya que esto puede ser un falso positivo a causa de un de un posible mosaicismo. Si el cariótipo resulta positivo para síndrome de Turner, se debe de realizar la asesoría y hacer diferentes, bueno, el tratamiento y manejo debe de ser multidisciplinario. Entonces, lo que se hizo en este caso, se realizó justamente el cariótipo en sangre periférica y dio positivo un cariótipo 45,X0 y aquí está y se confirma el síndrome de Turner. Bueno, ¿cuál va a ser la solución o cuál va a ser el manejo de estos pacientes? Vamos a ver que requiere un asesoramiento continuo y revisiones periódicas de problemas específicos en las edades apropiadas. Bueno, para el diagnóstico o una evaluación clínica basal, vamos a necesitar una evaluación por un cardiólogo, necesitamos realizar un ecocardiograma para evaluar la raíz aórtica o otras alteraciones valvulares y evaluar el uso de antibióticos. También vamos a hacer un ultrasonido renal, vamos a valorar la función timbiloida con un perfil tiroideo, anticuerpos tiroideos, una evaluación integral en cuanto a los oídos y a la audición, vamos a valorar la presencia del impedema, estudios de función hepática y como en todo el talle y peso en base a la presenila y vamos a excluir la presencia de luxación congénita de cadera y evaluar el área psicosocial y de todas las visitas como requieren un control continuo de todas las visitas vamos a revisar la presión arterial, evaluación cardiovascular con ecocardiograma e investigar la presencia de otitis media revisión de nuevos pigmentados control de peso ejercicio nutrición y vamos a valorar el desempeño escolar y social siguiente por favor los 12 18 meses igual es un ecocardiograma perfil tiroideo vamos a valorar el lenguaje y si es necesario referir a terapia de lenguaje inclusión de ambilopía y descarte de escoliosis cada 5 años vamos a realizar un ultrasonido renal con un neurocultivo en caso de que haya alteraciones anatómicas vamos a evaluar la función hepática e investigar si existe enfermedad celíaca y evaluar la densidad ósea en la pubertad tardía siguiente de 6 a 8 años igual vamos a realizar una valoración audiológica referir al odontólogo vamos a valorar la hormona de crecimiento que esté de acuerdo a la edad y cuando llega la adolescencia un examen cardiológico ultrasonido renal y otra vez si hay alteraciones realizar un neurocultivo vamos a valorar la talla que esté de acuerdo a la edad y si no vamos a considerar una terapia hormonal estrogénica vamos a solicitar niveles de FSH y LH la edad 12 un ultrasonido pélvico y en casos necesarios comenzar dosis bajas de estrógenos a los 3 años de edad y en la edad de adulta evaluación cardiovascular un ultrasonido renal con biometría hemática estudios de función renal y un examen general de orina cada dos años vamos a monitorear y en caso de que se haya presentado hipertensión arterial en el debido tratamiento a valorar con un perfil tiroideo estudios de función hepática estrógenos cíclicos y progestinas vamos a como en todo paciente de edad adecuada evaluación mamaria y papanicolao vamos a solicitar glucosa en ayuno y perfil de lípidos cada dos años evaluar la densidad mineral ósea y promover estilos de vida sanos siguiente por favor y cuál va a ser el tratamiento vamos a ver que la libre evolución de estos pacientes va a cursar con una pérdida de aproximadamente de 20 centímetros en la talla es decir estos pacientes como ya mencionaron tienen una talla baja y el tratamiento debe iniciarse cuando se constate un descenso en la velocidad de crecimiento ajustado a la edad ósea el tratamiento que vamos a usar es la hormona de crecimiento recombinante humana la cual va a ser la dosis inicial de 0.05 a 0.50 miligramos por kilogramos de peso a día o 1.4 miligramos y la dosis máxima va a ser de 0.067 y esta la vamos a ocupar en edades tardías cuando la talla inicial en edades tardías o cuando la talla inicial sea muy baja o haya falta de respuesta al tratamiento y debe retirarse cuando la edad ósea supere los 14 años esta hormona va a mejorar la masa magra mejora la presión los niveles de HDL y las proporciones corporales sin embargo va a empeorar la sensibilidad a la insulina otra opción de tratamiento es cuando está combinada con oxandrolona y esta es una opción para cuando el diagnóstico es tardío y ya hay un compromiso detalle importante estamos hablando que el diagnóstico se hizo a los 10 o 12 años y esta presenta menos efectos adversos no es tan común que empeore la sensibilidad a la insulina el siguiente punto en el tratamiento va a ser la la inducción de la pubertad cuando en esta inducción va a restar potencial de crecimiento pero es necesaria para adquirir el fenotipo femenino va a aumentar la autoestima refuerza la autoestima y la función cognitivo motora para iniciar la inducción se necesita que tanto la paciente y la mamá bueno en este caso los padres o el tutor den su consentimiento y ambos estén de acuerdo saber que todo esto va a ser porque el 90% de estas pacientes va a presentar insuficiencia ovárica y amenorra primadería sólo del 15 al 30% van a presentar pubertad espontánea y la edad que se ha considerado apropiada para la inducción es entre los 11 y 12 años primero vamos a iniciar con dos disfajas de estrógenos escalonados con incremento cada 6 meses a lo largo de 2 a 3 años posteriormente ante el desarrollo en pontáneo y la hormona folícula estimulante vamos a ir a perdón a los 16 años vamos a agregar progesterona clínica y después de dos años de estrógeno sólo cuando se presente la primera menstruación de los 15 a los 30 años vamos a continuar con las dosis de estradiol y a los 30 y a los 50 continuamos con dosis bajas de estracción para proteger la masa ósea y a mayores de 50 la edición de uso debe ser similar a la que se considera en mujeres postmenopáusicas siguiente por favor y estos son varios esquemas de tratamiento para la inducción en la pubertad en esta lo está dividiendo en semestres siguiente por favor hasta llegar a la edad adulta que es como una terapia de mantenimiento siguiente por favor y el tercer punto del tratamiento son todas las patologías asociadas en este caso sería autitis la presencia de autitis hipertensión todas las cardiopatías presencia de obesidad síndrome metabólico y vamos a ver que en caso de ser requerido podemos enviar al departamento de psiquiatría siguiente por favor y ahora vamos con el asesoramiento genético para la paciente la mayoría va a presentar infertilidad pero la tasa de embarazo espontáneo es del 4 al 7% y son embarazos de alto riesgo tanto para la madre como para el feto por lo que tenemos que explicar a los pacientes que causa de este síndrome presentan infertilidad y dar un asesoramiento anticonceptivo en los riesgos para el feto es que el 30% va a presentar malformaciones fetales y un 70% anomalías cromosómicas un 10% van a tener un contexto prematuro y va a presentar mortalidad perinatal y para el riesgo para la madre es que haya abortos complicaciones obstétricas como la hemorragia la rotura de uterina frecampsia y la disección aórtica siguiente por favor bueno algo que hay que tomar en cuenta para mencionarle a los padres es que realmente este síndrome no es hereditario ya que viene de un evento totalmente aleatorio así aunque haya alguno de los dos padres que tenga la de lesión este puede que su hijo este no tenga esa esa misma mutación de acuerdo entonces eso hay que mencionarlo no es no es hereditario este puede ser totalmente aleatorio puede haber este ya sea por medio de mosaijismo o este de novo de acuerdo siguiente por favor bueno perdón en la anterior o sea no es hereditario porque los padres que tuvieron a una niña con síndrome de Turner pues en realidad en un siguiente embarazo tal vez no tengan un riesgo incrementado habría que ver cuál fue el cariotipo que se encontró ya vimos que 45,X sería lo más frecuente pero también hay otros casos de mosaijismo que podrían tener algún rearreglo en el otro cromosoma sexual pero en el caso de la niña que ya tiene el síndrome de Turner cuando va a crecer y este pequeño porcentaje de pacientes con síndrome de Turner que sí pueden tener descendencia pues en esos casos sí podría haber problemas ¿no? como lo comentan y en ese caso podría ser una cuestión que sí pudiera ser hereditaria o sea para esa paciente con síndrome de Turner en su descendencia bien sí gracias ok el que sigue ok realmente esta es una infografía que encontré justamente de una de las asociaciones de apoyo realmente súper breve pero creo que mantiene toda la información que a lo mejor a los padres deberían de tomar en cuenta desde la explicación de realmente qué es el síndrome de Turner este cuáles son los posibles este síntomas o características que puede tener ya sea desde la estatura el problema de infertilidad etcétera ¿no? este algo que tomar en cuenta también en el pronóstico es que la mayoría de las personas que tienen síndrome de Turner pues en general la esperanza de vida es bueno mientras se mantenga el tratamiento este de las enfermedades crónicas o los chequeados regulares este esto puede mejorar la calidad y la duración de vida y a pesar de que las mujeres son infértiles pues debido a la gran tecnología de reproducción asistida podría ser posible pero hay que tomar en cuenta los riesgos que podría conllevar ya el embarazo ¿de acuerdo? y en relación a la estatura pues aunque realmente se sigue el tratamiento de la hormona del crecimiento pues estas mujeres van a mantener una estatura muchísimo bueno mucho más baja de la población en general siguiente bueno aquí igual mencionamos que realmente la bueno que tan común es el síndrome de Turner es que justamente puede surgir de uno a dos mil o cuatro mil niños nacidos este realmente creo que esto es algo común este dentro de esto y pues creo que sería todo lo que hay que mencionar a los padres y justamente este podemos darles la referencia de que si quisieran un poco más de apoyo pues existen organizaciones que pueden ayudar como la asociación de síndrome de Turner que se llama Alejandra Grandes o este hay una asociación de síndrome de Turner en México etcétera ya es la siguiente y creo que sería todo bien bueno para síndrome de Turner sí las pacientes van a llegar principalmente por talla baja pero también puede ser por la cuestión hormonal y hay que tratar ambas cosas y pues ya vimos que entonces algunos datos son muy no son tan evidentes al nacimiento pero sí se pueden reconocer entonces alguien que conozca bien que por ejemplo esto del linfedema en manos y pies o del cuello al lado aunque a veces no es muy evidente por cierto el cuello al lado puede ser el resultado de un higromatístico que se puede detectar incluso desde el ultrasonido y la cardiopatía pues también no es tan severa entonces muchas de las pacientes pues pasan sin llegar a un diagnóstico no se detecta en etapas muy tempranas sino hasta que llegan por la talla baja y eso es porque los papás pues se dan cuenta de la talla baja y pues los empiezan a llevar a consulta hasta que ya se diagnostica entonces una de las cuestiones más importantes para los papás pues es lo de la talla baja y lo del desarrollo de caracteres sexuales entonces el tratamiento hormonal pues es muy importante los ovarios sí pues van a tener problemas en la mayoría de los casos va a haber estrías gonadales dependiendo de la edad pero pues se van a ir degenerando y ya habíamos visto que un estudio importante a realizar es cuando el cariotipo sale 45,X que significa que se perdió o el X o el Y hay que realizar el estudio de secuencias del cromosoma Y para ver si por ahí algunas células pudieran o no tener secuencias del cromosoma Y lo cual si salen positivas pues ameritaría una cirugía para retirar esas estrías gonadales por el riesgo de gonadoblastoma bien y la hormona de crecimiento o sea entre más pronto se haga el diagnóstico mejor porque si se detectan no sé a los 5 o 6 años se puede dar hormona de crecimiento y las pacientes pues pudieran llegar a tener una mejor talla digo con todo el tratamiento de hormona de crecimiento se logran nada más unos centímetros pero pues para estas pacientes ah por cierto la inteligencia es normal solo tienen algún pequeño problema con las matemáticas pero la inteligencia es normal pero entonces para estos pacientes ganar uno o dos centímetros o más pues es algo bueno la batalla final pues está cerca del 1.40 muy bien entonces seguiría el siguiente equipo sí doctor este se puede ver mi pantalla sí sí se ve sí oye perfecto ahora listo bueno nosotros somos el equipo 5 compuestos por Evelyn Alejandra Monce Beré yo y Piña bueno Francisco y les vamos a presentar nuestro primer caso clínico entonces empezamos ay no puedo ver esto listo pues tenemos un pacientito masculino de 21 años de edad raza blanca que presenta dismorfia facial hipogenitalismo anomalías esqueléticas y retraso mental y refiere caso de desarrollo de genitales escaso desarrollo de genitales de las niñas en antecedentes prenatales vemos que es el hay tres embarazos tres partos cero abortos tuvo un tiempo de gestación de 40 semanas fue un parto distósico cuando ya estamos revisando el recién nacido vemos que tiene una talla de 46 centímetros pesó 1900 gramos tuvo una pagar de 6 de 7 tiene antecedentes de familiares que no son relevantes para el caso en el desarrollo de sus primeros años menciona que tiene baja talla y bajo peso para su edad tiene retardo en su erupción dentaria y un desarrollo psicomotor y en el lenguaje pues diferente y en los antecedentes patológicos personales hay episodios respiratorios recurrentes y la excepción espontánea del codo ahí no puedo cambiar listo siguiendo con la exploración física del paciente tenemos que en su antropometría se identificó una tallada con extremidades desproporcionadamente largas una edad osea retrasada y la disminución de tono muscular también presenta pronación límica de codos sinostosis radioliminal linobacteria del quinto dedo genuvalvo deformidades torácicas y cifoescoliosis este paciente también presenta dismorfia facial por lo que también se identificó un epicanto interno labio inferior prominente hipoflasia de las maltes con caries y también manchas hiperclónicas en la cara y durante la exploración genital y testicular se identifica pene y test de pequeñas de acuerdo a la edad vello público escaso y de disolución ginecoide así como escaso vello corporal además se realizó una analítica hormonal donde se identificó valores de FSH y LH elevadas la siguiente por favor en la identificación de pistas de información clave podemos identificar los programas de aprendizaje con retraso en el lenguaje el retraso en el desarrollo psicomotor así como las diversas anomalías esqueléticas otros datos relevantes que va a presentar son la talla alta con las exhumididades desproporcionadamente largas el aumento de la FSH y LH que nos pueden estar orientando a un hipogonadismo hipergonadotrófico también es el patrón de vello público escaso y de disolución ginecoide el escaso vello corporal así como la disminución del tono muscular y la reducción de la densidad ósea y finalmente las principales pistas claves para su posterior diagnóstico que vamos a tratar en cuenta van a ser las alteraciones genitales que fueron el pene y los testes pequeños la talla alta las sismofias faciales y otras características sismóficas como la glinodactilia y el quinto dedo y bueno la sospecha de un hipogonadismo hipergonadotrófico siguiente por favor entonces los datos clínicos o las pistas que nos van a estar ayudando para poder realizar el diagnóstico las podemos dividir en etapas este paciente presentó desde el nacimiento la glinodactilia del quinto dedo en su niñez va a presentar un fenotipo de talla alta y el cuadro clícnico que nos va a orientar más a fondo va a estar durante su pubertad o día adulta la cual va a incluir testes pequeños el hipogonadismo hipergonadotrófico y la dificultad del aprendizaje bueno también se van a encontrar otros datos clínicos para identificar el trastorno como lo que va a ser este tronco con aspecto femenino que se va a caracterizar porque va a tener pedículo adiposo en vientre bajos y mamas que va a ser mejor conocido como ginecomastia eso se cree que va a ser por una acumulación o aumento de lo que es el estradiol y se va a presentar en un 60% de los pacientes también los pacientes que tengan lo que es ginecomastia va a tener un aumento del 20 al 50% de probabilidad de desarrollar lo que es una neoplasia a comparación de la población normal también se va a caracterizar porque va a tener lo que son hombros y toras muy estrechos y bueno te va a tener lo que es depósito de grasa o pedículo adiposo en lo que es la cintura pélvica entre otros también se va a encontrar lo que va a ser un aumento desproporcionado de lo que son las extremidades inferiores a comparación de las extremidades superiores lo cual también lo puede llevar a tener una complicación lo que va a desarrollar lo que va a ser trombosis venosa profunda y también va a tener una disminución de lo que va a ser el vello facial axilar y también pubiano eso también va a ser por disminución de lo que son los andrógenos y también también por lo mismo puede desarrollar lo que es una voz muy delgada la siguiente por favor bueno como ya mencionamos de los de la quinecomasia va a ser por un aumento de lo que es el estradiol entre otras manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente que no lo aparecen en la diapositiva puede ser lo que es el paladar ojival que va a ser que el maxilar superior va a estar mucho más aumentado o más grande que el maxilar inferior también puede presentar lo que es hipertelurismo y bueno también va a tener lo que va a ser alteraciones genitales como por ejemplo va a ser disminución del tamaño de lo que va a ser el pene y los testículos y la pigmentación prácticamente lo que va a ser los testículos se van a encontrar disminuidos va a tener un volumen menor a 4 mililitros y una longitud menor a 2.5 esto va a ser porque bueno va a tener una pérdida progresiva de las células criminales también va a tener lo que es una hialinización y fibrosis de los que va a ser los tubos simíferos esto va a ser por una estimulación crónica de lo que va a ser la LH o la hormona leutilizante también puede tener lo que es taurodontismo que prácticamente va a ser molares más grandes eso se va a presentar en un 40% de los pacientes y prácticamente se debe a una dilatación excesiva de las cavidades pulpares de las encías la siguiente por favor bueno ahora vamos a ver lo que es el análisis y definición del problema y bueno estudios vamos a calificar para identificar el diagnóstico de lo que es el padecimiento inactual y bueno sabemos que antes del estudio de los estudios que solicitaremos pues antes que nada están lo que es una buena historia clínica y todos los precedentes y la exploración física entonces principalmente al un bueno un 64% de estos síndromes como tal nunca se van a diagnosticar más que el 10% se puede diagnosticar lo que es prenatalmente por medio de lo que es la amniacentesis y también solo un 20% ya se diagnostica como tal en la edad pediátrica o en la edad adulta y bueno principalmente el nacimiento es por ahorita vamos a ver también en los diferenciales principalmente el nacimiento es por la presencia de criptorquidia o un micropene en prescolares principalmente por testes y pene pequeño igualmente por trastornos en el habla y en golpe como ya mencionaron los compañeros en la pubertad principalmente por lo que es brazos y piernas largas la pene es como el reyoplastia y el corporal escasos después principalmente ya en el adulto igualmente por nuestros pequeños y firmes y necomastia igualmente lo que es el escaso vello así permítanme un poquito ya y bueno ahora sí que estudios solicitaríamos principalmente entonces uno de ellos es un análisis hormonal en el cual es principalmente los valores de FSH y LH van a estar aumentados mientras que los valores de testosterona van a estar disminuidos otro caso es el estermiograma en el cual vamos a anotar lo que es la sospermia pues que como ya sabemos es la ausencia total en el flujo eyaculado de los espermatozoides después en el otro estudio y el principal es el cariótipo y bueno este cariótipo es como el gold standard se puede realizar de cualquier tejido ya sea incluso el líquido neótico como ya dijimos en la sangre en la médula o incluso en la placenta y bueno aquí lo podemos hacer por medio de dos técnicas uno que es la técnica de FISH o hidratación fluorescente in situ esta como tal se usa para detectar y localizar una o que es una secuencia específica de DNA dentro de un cromosoma en esta en esta en esta se ponen los cromosomas a una una pequeña secuencia del DNA a la cual ya vamos a llamar sonda y bueno esta tiene una molécula fluorescente pegada a esa misma por eso se ven los cromosomas con una técnica fluorescente otro otro medio es por ya sea el análisis de micromatrices de DNA la cual es utilizada principalmente para determinar si el DNA de un individuo ya sea bueno como estamos viendo en este caso pues una persona aquí en particular vamos a ver que contiene una una mutación en ciertos genes la siguiente por favor y bueno ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? bueno como este síndrome es la causa congénita más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrópico hay que hacer este diagnóstico con otras causas congénitas que pueden ser como el síndrome de insensibilidad de los andrógenos las mutaciones del receptor de ICH y hormona luteinizante criptorquidia hipospadias trastornos de la síntesis de andrógenos o igual el síndrome de Smith Lemley o Piste y bueno pasamos a lo que es la explicación de la hipótesis bueno este síndrome 48XXXY principalmente constituye una variante de lo que es el síndrome de Nefelter se presenta bueno en una literatura dice que se presenta en el 5% de los casos del síndrome de Nefelter en su variante y en otra literatura como aparece en la tablita se menciona que es muy raro pero como tal no aparece en su porcentaje y bueno en este tipo de en esta variante del síndrome de Nefelter existen dos tromosomas supernumerarios que son los X lo que aquí supone un mayor desequilibrio del material genético siendo proporcional lo que es la severidad en el fenotipo y en el desarrollo congénito con el número de tromosomas actuales extra igualmente este fenotipo pues suele presentarse de forma aislada y se debe a la nodigión principalmente de lo que es la en la segregación de los tromosomas X durante lo que es la primera y la segunda división mediótica ocurridas en la en lo que es la metofénesis de uno de los padres y bueno el mecanismo por el cual ocurren las polisomías del X permanece incierto pero al parecer es más independientemente de lo que es la edad materna igualmente la siguiente por favor de los cariótipos como pueden ver perdón no en la misma en el cariótipo como pueden ver pues hay varias alteraciones que pueden ocurrir el cariótipo más frecuente sería 47 coma XXY pero si ustedes se fijan puede haber todavía más cromosomas X los pacientes que tienen más cromosomas X tienen talla un poco más alta y tienen retraso discapacidad intelectual si ustedes se fijan en los pacientes que son 47XXY pues el hecho de tener los cromosomas X ya habíamos hablado de la inactivación del cromosoma X en el caso de los pacientes con síndrome de Klenifalter uno de esos X se va a inactivar pero hay una región que escapa la inactivación del X y son justamente estas regiones pseudoautosómicas en donde está presente el gen shocks entonces los pacientes que tienen XXY tienen apagado un X pero una región en donde está el gen shocks esa se encuentra activa entonces en total tienen tres dosis del gen shocks y eso les da talla alta los pacientes que tienen Klenifalter tienen talla alta por tener tres dosis del gen shocks y entonces entre más X tengan también se van a inactivar más X pero esa región va a permanecer activa y entonces ese gen shocks les va a dar todavía talla más alta bien gracias y bueno existe en este síndrome la gran variabilidad clínica de las que son las neoplaudillas de los cromosomas sexuales sin embargo en este en este caso pues vemos la presencia de características propias que las distinguen de las demás y que bueno van a ser muy evidentes en este paciente como cuáles ya vimos al principio lo que es la desmolca facial la sinostosis la de una una distribución sinicaide y el caso del vello corporal y lo principal lo que es el hipogonadismo y hipergonadotrópico igualmente vimos otros tipos de presentaciones clínicas como era el lenguaje poco desarrollado y bueno ya no sé si es pero bueno esto coincide mucho con la bibliografía en todos los textos en todos los libros que vimos no obstante en este caso no se bueno no está la presencia de lo que es una disminución de las crestas dermales en la punta de los dedos cosa que en el Smith lo pone como un signo muy importante y bueno cuál sería la reformulación del problema y bueno qué diagnóstico síndrome se puede integrar como tal podemos integrar lo que es el síndrome de Kinefra o un síndrome 48, XXXY y qué estudios moleculares solicitarías para confirmar el diagnóstico y bueno pues con el propósito aquí para lo que es determinar el origen parenteral de los cromosomas extra podemos realizar los estudios polifórmicos de lo que es el DNA el cual se generalizaron por lo que es la PCR y aquí podemos comprobar que la mayoría de los casos que se aportan es por la madre aunque en algunos casos también por el padre pero bueno aquí siempre el origen va a ser uniparenteral y la siguiente poco entonces pues ya le tomamos los niveles de LH y de FSH a nuestro paciente y como decía Piña también le podemos tomar un PCR pues ya supongamos que le tomamos el cariotipo y como vimos en la tablita pasada lo más probable es que salga un cariotipo parecido a este donde podemos ver los 22 pares de cromosomas autosómicos 2X y 1Y y sería un cariotipo 47,XXY la siguiente lo de la PCR en realidad no se realiza no tiene caso saber en realidad de donde viene ese cromosoma X si viene de origen materno o de origen paterno no se realiza y como se realiza pues se realizaría como cuando vimos las pruebas de paternidad pues buscamos marcadores ya vemos que esos marcadores de ese cromosoma X corresponden a alguno de los dos padres pero en realidad clínicamente no tiene mucho caso entonces también como en una diapopasa habíamos visto podemos hacer un film donde bueno este es un ejemplo donde en la línea las primeras ondas verdes marcan al cromosoma Y las rojas al X y podemos ver que en la tercera imagen las dos ondas se superponen y sería un cariotipo XXY y en la línea B sería un paciente normal para que lo podamos comparar donde las señales en la última imagen no se superponen entonces se diferencia y es un cariotipo XY la siguiente este es otro ejemplo en realidad no aplica mucho al caso porque las ondas rojas marcan al cromosoma X y las verdes marcan a un autosoma según la referencia de la foto pero nada más se las quería mostrar para que viéramos un ejemplo más parecido al que habíamos visto en clase y al final siento que este está un poquito más fácil de entender que se supone veríamos dos ondas rojas cuando lo normal es que veríamos solo una como la imagen de la izquierda la siguiente bueno el manejo o el tratamiento va a ser multidisciplinario porque se va a manejar lo que es una terapia con testosterona para optimizar el crecimiento también se va a manejar lo que es la infertilidad masculina problemas del comportamiento como habla y en caso también de discapacidad intelectual discapacidades cognitivas y la ginecomastia por ejemplo en la terapia con testosterona como ya les había dicho los objetivos es el desarrollo y el mantener las características sexuales secundarias aumentar el líbido aumentar también la fuerza muscular y también el tono muscular porque como sabemos está disminuido masa libre de grasa aumentar la densidad ósea porque estos pacientes pueden presentar osteoporosis estado de ánimo bueno mejorar el estado de ánimo mejorar el estado de cognición y los efectos adversos que podemos tener con esta terapia es el acné síntomas de hiperplasia prostática benigna apnea del sueño o eritrocitosis la siguiente por favor la terapia con testosterona en lo que es un paciente recién nacido o en niños prepubertad se maneja un ciclo corto concipionato o entanato de testosterona a 25 miligramos mensuales en tres dosis los beneficios es aumentar la longitud y la circunferencia del pene y también nos podría beneficiar la conducta social y cognitiva mientras que el riesgo es que puede haber un inicio temprano de la pubertad y también hay una disminución de la altura en el adulto en el caso de un paciente de 13 a 18 años podemos encontrar que la terapia es para hipogonadismo primario a una dosis baja que va desde los 50 hasta los 100 miligramos concipionato o enantato de testosterona los beneficios es que va a haber una viralización gradual sin inducir el cierre del epífisis óseo y como riesgo vamos a tener que hay una disminución del crecimiento y de la altura en el caso de los adultos podemos tener dosis completas y el aumento es gradual conforme cada año y los beneficios aquí serían que la sensación de bienestar y la función sexual los problemas de comportamiento los vamos a manejar con un asesoramiento para abordar la ansiedad sobre su cognición y su salud las discapacidades cognitivas las vamos a utilizar con una educación específica tanto se va a manejar una terapia del habla como de lectura y la ginecomastia pues para el paciente va a repercutir en su autoestima entonces también debe de ser valorado por un psicólogo y pues estéticamente es molesto por lo tanto si se cuenta con una con una escala de TANER que es de 4 se debe de hacer una mastectomía y se pospone a 3 meses de haber iniciado una terapia de reemplazo la siguiente acerca de la infertilidad del paciente las dos terapias eficaces pues es la adopción o que el paciente acepte el esperma de un donante pero actualmente existen tecnologías de reproducción asistida o microtese donde se estudia el líquido seminal del paciente y puede haber espermas que pueden ser extraídos se inyectan al citoplasma del óvulo de la pareja y si el paciente es candidato o decide usar alguna de estas tecnologías la terapia de reemplazo con testosterona se debe suspender lo ideal es que sea 6 meses antes del microtese pero lo mínimo es que sea de 3 y así se puede asegurar que haya niveles adecuados de gonadotropina y se puede estimular también la espermatogénesis y al estudiar el líquido seminal del paciente se pueden extraer algunos espermas viables y se pueden congelar y la probabilidad aumenta si el paciente presenta mosaisismo a lo mejor la desventaja es que si el paciente se diagnostica en una etapa adolescente el paciente no esté pensando en congelar sus espermatozoides y se pueda pueda ser difícil hablar del tema con el paciente y de las 3 terapias que yo leí eran ineficaces es el uso de gonadotropinas inhibidores de la aromatasa y moduladores selectivos del receptor de estrógeno bueno hay una serie positiva dijimos que la frecuencia de síndrome de Klinefelter es más o menos 1 en 500 y la mayoría de los casos pues pasa desapercibido no se diagnostican entonces muchas veces pues en realidad se hace el diagnóstico hasta que tienen infertilidad y están tratando de lograr un embarazo pero como vimos pues sí hay varios datos clínicos que nos pueden hacer sospechar del diagnóstico incluso desde antes en los pacientes que ya son mayores o sea los que buscan un apoyo para la fertilidad pues en realidad como vimos se van degenerando los conductos seminales y entonces vamos teniendo digamos pérdida de la fertilidad entonces sí entre más temprano se diagnostique más posibilidad hay de criopreservar esos espermatozoides entonces pues más bien sería como más educar a los médicos digo el paciente sí no va a pensar en esto pero el médico sí debería de saber ¿no? entre más tardío el estadio en que se diagnostique pues vamos a tener mayor problema de fertilidad bien gracias aquí de aquí bueno entonces ya en los últimos pasos de esto pues realmente no hay un no está ligada a la edad materna con pues con el riesgo de este de encontrarnos con este trastorno sin embargo hay literatura que menciona que embarazos arriba de los 35 años pues sí puede presentar como cierto factor de riesgo y bueno realmente de estos pacientitos pues como podemos ser muy buenos y encontrar el diagnóstico a temprana edad como pues como mencionaba el doctor lo pasamos este pues la verdad es que no se nos ocurre y ya hasta que llega el pacientito adulto diciéndonos como de oigan es que quiero tener un bebé y pues no he podido y qué está pasando conmigo ¿no? entonces pues entre más temprano lo diagnostiquemos más involucrados van a estar los padres y pues a estos también se les va a tener que explicar realmente a los padres y al pacientito les vamos a tener que explicar las cosas como en cualquier otra patología entonces a los padres se les va a explicar justo que no es una alteración que se herede pues a lo mejor porque los padres traían algo mal o sea hay que explicarles eso la realidad que fue como pues una de malas por decirlo de alguna forma se les va a explicar la base genética y las complicaciones que puede presentar ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar de comorbilidades que pueden estar presentando estos pacientitos y también les vamos a explicar qué pasó o qué ondita con la variabilidad del fenotipo que pues eventualmente va a presentar una deficiencia permanente de andrógenos que va a presentar infertilidad y esto se lo vamos a explicar para que los padres también se lo puedan explicar al pacientito por ejemplo en pacientitos menores de 18 años nosotros ya tuvimos que haberle dicho a los papás y junto con los papás decidir qué se va a hacer cómo se le va a dar por así decirlo la noticia a nuestro paciente si los papás se lo van a decir si se los vamos a decir nosotros como médicos o se los vamos a decir en equipo papás y médicos pues al pacientito por ejemplo también en adolescentes pues se les va a tener que explicar aparte de lo que ya se habló se les va a explicar que no va a alterar su orientación sexual o su identidad de género eso es totalmente aparte eso ya es muy de nuestro pacientito y por ejemplo en pacientitos que son de 5 a 10 años se les va a explicar que no es contagioso que no es mortal y pues que no hay prevención o sea todas las dudas que se les puedan surgir a los pacientitos de ciertas edades porque por ejemplo pues lo que le dé curiosidad a un pacientito de 5 años pues no es lo mismo que le va a dar curiosidad a un adulto pero pues todo eso se lo vamos a explicar y se lo vamos a dejar bien claro y recordemos que esta comunicación pues va a ser pues de manera directa según las necesidades del paciente según lo que él nos pida que les expliquemos y por ejemplo en los adultos pues estos pacientes van a tener como la duda de es que y si soy parcialmente mujer esto porque tienen ginecomastia pronunciada igual como mencionamos anteriormente pues el hecho de la infertilidad igualmente con esto y tras explicarles se les va a poder hablar o se les va a poder dar a lo mejor una justificación para sus problemas cognitivos y conductuales entonces pues todo esto le va a ayudar a nuestro paciente a entender pues qué le ha pasado toda su vida y bueno por ejemplo aquí se mencionaba y es algo que mencionaba el doctor y mi compañera Ale sobre las técnicas de reproducción asistida se supone bueno hay literatura que menciona que pues son infértiles y que sus opciones son adoptar o buscar un donador de espermatozoides pero pues hay una en específico que me llamó la atención que les quiero compartir que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides que en teoría se espera que el 50% de los espermatozoides sean hiperaploides y el 50% aneuploides esto en cuestión teórica en cuestión práctica ya he experimentado con ratoncitos se han dado cuenta que hay este menos menos hiperaploides por ende pues es más difícil o menos frecuente que se haya una pues se lo hereden o afecten a su descendencia y esto se puede dar más en pacientes con mosaicismo y se puede dar por algo que se llama rescate trisómico que pues es lo que también mencionaba el doctor en el caso anterior de síndrome de Turner y ahora sí pues al pacientito y a los papás se les va a explicar las comorbilidades esto nuevamente por ejemplo a los papás pues sí se les va a explicar desde el principio a los adultos pacientes adultos pues se les va a explicar según también pues ellos nos vayan preguntando porque si les soltamos toda la información como de golpe pues probablemente no lo tome bien y pasen otras cosas y bueno por ejemplo va a tener anomalías dentofaciales taurodontismo como ya nos había mencionado Evelyn puede también presentar prognatismo mandibular ausencia de dientes permanentes en cuestión pulmonar puede presentar EPOC y neumonía neurológico puede tener temblor similar a Parkinson en enfermedades autoinmunes puede desarrollar artritis reumatoide lupus eritematosa sistémico y endocrinopatías autoinmunes en cuestión cardiovascular puede presentar cardiopatía isquémica prolapsa de válvula mitral venas varicosas y úlceras por éstasis músculo esquelético fracturas osteoartritis disminución de masa muscular y debilidad como les mencionaba Monse y pues también hay un riesgo de cáncer el riesgo absoluto de cáncer de mamá es menor al 1% extra gonadal de células germinales y linfoma no Hodgkin igual bueno retomando rapidísimo esto de cáncer de mamá los pacientitos tienen estos pacientitos específicamente tienen mayor riesgo de cáncer de mamá entonces se les va a recomendar que tenga este pues exploración continua para poder en caso de que pues le pase a nuestro pacientito poder detectarlo a tiempo y darle un tratamiento adecuado y pues eso sería todo aquí están nuestras referencias por si en algún momento ustedes las quieren consultar bueno ahora vamos a presentar el caso 2 del equipo 1 iniciando con la descripción del caso tenemos un paciente varón de 32 años de edad mestizo admitido para cuidados posoperatorios después de un trasplante renal en antecedentes perinatales tenemos que procede de una segunda gestación y no hay antecedentes heredofamiliares de importancia ya que sigue a la edad de 13 años comenzó con trastornos visuales para lo que le indicaron lentes de contacto a los 26 años se le diagnosticó hipertensión arterial severa con enfermedad renal crónica en estadio 2 y bueno después su función renal empeoró por lo que fue beneficiado con un trasplante renal de un donante cadavérico al recibirlo se evidenció que el paciente presentaba una elevada estatura extremidades muy largas y pectus excavatum como vemos en la segunda imagen y también presentaba anomalías en el cristal lino y cardíacas al examen físico antropológico encontramos una estatura de 2.03 metros una longitud del segmento superior de 96 centímetros que se mide del oxifucio al pubis y una longitud del segmento inferior de 107 centímetros donde se mide de pubis a talón y una abrazada de 2.15 metros también presentaba dolicostenomegaria que va a ser una deformidad de los miembros que se caracteriza por la excesiva longitud y delgadez de los mismos en relación al tronco como vemos pues tiene extremidades delgadas y largas a comparación del tronco ah bueno y esto igual nos como que nos indicamos con el índice de abrazada que vamos a hacer vamos a medir abrazada entre la talla y al ser mayor a 1.5 pues nos confirma el lado dolicostenomegalia ahora es la que sigue además se encontró aracnodactilia que va a ser una anomalía como vemos en la imagen en la treza caracterizada por una longitud excesiva de los huesos de las manos y de los pies y que son delgados y curvos lo que van a asignar como las patas de araña es por eso que su nombre lo dice aracnodactilia signo de Gaubert positivo no sé si alguien haya escuchado sobre este signo no no en este hay que hacer una diferencia porque en el síndrome de Duchen también tenemos signo de Gaubert pero va a ser diferente al que se presenta en este caso porque en este caso se refiere a que va a ser positivo porque hay una protección del pulgar en la posición como forzada y va a llegar más allá del borde que es el que vemos aquí en la imagen en la figura 3B del signo de Walker Murdoch ese no sé si también alguien haya escuchado algo o tampoco en este vamos también es conocido como el el signo de la muñeca porque como tenemos que los los dedos son excesivamente largos y el antebrazo es muy delgado al poner el dedo pulgar y el meñique se cruzan y abarcan la muñeca contralateral y sobrepasa de 1 a 2 centímetros así como lo estamos señalando en la imagen también se se encontró la actitud articular exagerada que pues es el aumento excesivo de la movilidad de las articulaciones lo que conocemos como que tiene mucha elasticidad hipotrofia muscular predominante de los interocios y de regiones tenar e hipotenar hay como pérdida en la fuerza de las manos y la masa muscular debilidad muscular también presentaba atrofia distal simétrica con estrias atróficas en ambas regiones de entoideas y bueno encontré también que estas estrias atróficas muchas veces se producen por el estiramiento y la rotura de fibras elásticas de la dermis a causa de movimientos forzados bien ahora vamos a empezar con la identificación de las pistas esta va a ser una de las principales pistas que es un paciente varón de 32 años de edad o sea ya es un adulto su estatura es elevada con extremidades muy muy largas también el paciente presenta pectus de exabatum con aracdo dactilia una subluxación del cristalino por eso necesita valientes de contacto una dilatación del callado aórtico disección aórtica la actitud articular exagerada y también algo muy específico que es la debilidad muscular y atrofia distal simétrica con estrias atróficas en ambas regiones eltoideas la que sigue por favor bien este es un cuadro muy característico para diagnosticar esta enfermedad para bueno voy a explicar como los criterios que son para hacer el diagnóstico ya de lo que va a ser esta esta enfermedad por ejemplo cuántos criterios son tenemos criterios mayores y criterios menores los criterios mayores cuántos vamos a ocupar para pues diagnosticarlo serían cuatro características que el paciente presente cuatro características de estas ocho en su en la región ocular tiene que tener aluxación del cristalino en las cardiovasculares va a tener que presentar un este una característica un criterio mayor a fuerzas para diagnosticarlo en las pulmonares pues solo este uno que va a ser un menor que puede ser uno de estos dos un hemotórax o unas guías apicales en la piel y tegumentos también este solo solo uno uno de estos dos ya sean las estrías atróficas o las hernias en la dura madre tiene que tener solo un criterio mayor que es la que es la dura rumbo sacra y en la historia familiar o factores genéticos tiene que haber forzosamente un criterio mayor eso hay que tener en cuenta porque si nos llega un paciente con estas características podemos utilizar este cuadro para saber cuáles tiene y así diagnosticarlo la que sigue por favor bueno entonces ahora vamos a hacer el análisis vamos primero a hacernos dos preguntas el paciente tiene muchas cosas ya nos dimos cuenta tal vez no tenemos mucha de su historia clínica pero tenemos los rasgos más importantes y pues en la exploración física encontramos pues como ya lo vimos diferentes este signos y pues este hallazgos que nos van a guiar hacia alguna patología pero antes de decirlo como tal una patología vamos a ver si el cuadro clínico podría ser englobado como un síndrome entonces una pregunta en la que tenemos que saber si estos signos y síntomas que presenta los podemos englobar y darle su nombre vamos a analizar eso y si llegara a ser un síndrome cuál sería la etiología del mismo entonces vamos a la que sigue ah no esperen no antes de ir a la que sigue me van a permitir hacer un cambio de pantalla este si se puede porque vamos a hacer rápido un análisis entonces como imaginen que este estamos como en doctor house y entonces pues vamos a hacer nuestro primero vamos a definir qué estudios le vamos a dar y luego vamos a hacer nuestro diagnóstico diferencial entonces qué se les ocurre aquí como ven así mi pantalla la voy a dejar así porque pues vamos a estar escribiendo rápido qué se les ocurre de estudios que le podríamos mandar a nuestro paciente alguien que tenga alguna idea no qué podríamos pedirle una ecografía una ecografía eso me gusta entonces vamos a utilizar la ecografía para principalmente en la tablita que nos acaba de presentar Fer descubrir si hay alguna anomalía cardíaca alguien tiene alguna otra este Mario pregunta sí ah perdón es que no se ve ya que ya estabas completamente en pantalla ya se ve ah si se ve o si ya ya se ve si apenas está viendo ah ok perdón me disculpa bueno pero ya puede ver que escribí ecografía verdad sí y ya se ve ah ok gracias gracias entonces seguíamos este perdón otra idea por algún otro estudio que se les ocurra podría ser ecografía radiografía ok y las radiografías yo creo que van a ser un punto muy importante que vamos a necesitar porque recordemos que nuestro paciente tiene las extremidades más largas que el tronco entonces pues eso está pues extraño no pues es algo que nos llama la atención también podríamos tomar radiografías de columna descartar alguna escoliosis alguna otra creo que habían mencionado alguien más había mencionado otra otro estudio por ahí qué más le podríamos pedir una tomografía yo creo también podría ser importante y otro estudio recuerden que usaba lentes o bueno le recomendaron usar lentes de contacto entonces qué creen que le podíamos hacer con eso una idea pues podríamos hacer un examen con sí por favor un examen con lámpara de enidura sí esa es una bueno sería una prueba especial pero lo podemos dejar como un examen general de la vista vamos a ver todo de la de la vista vale entonces podríamos aquí voy a poner otra casilla donde podríamos utilizar este estudios que nos ayudaran a buscar un padecimiento genético sin embargo vamos a ver que con el cuadro que nos presentó Fer podríamos hacer nuestro diagnóstico clínicamente bueno o sea claro con los estudios que acabamos de hacer sin necesidad de un estudio genético como tal pero si fuera necesario hacer el estudio genético podríamos hacer una PCR y pues podríamos hacer una secuenciación de Sanger entonces a diferencia del padecimiento que tal vez les presentamos anteriormente este no va a ser a nivel cromosómico si se notan ya va a ser un poquito más interno podríamos hablar de una mutación tal vez bueno entonces voy a dejar de compartir y vamos a seguir con la otra presentación por favor la buena la original y la que sigue por favor entonces aquí están ¿qué estudios solicitaríamos? ya lo mencionaron ecografía principalmente para ver problemas cardíacos tal vez algún defecto en una válvula las cavidades etcétera ¿no? la radiografía como ya les había comentado también le podemos pedir un ataque o resonancia magnética de la columna principalmente a nivel lumbosacro el examen con lámpara de hendidura vamos a ver que es parte del examen óptico pero nos va a ayudar para hacer un diferencial y aminoácidos plasmáticos que ahorita les voy a explicar en el diferencial este cómo funciona les voy a perdón por tantos cambios pero voy a volver a hacer el cambio de pantalla con esta y les voy a comentar rápidamente que a nuestro paciente se le realizó pues precisamente la ecografía y un examen oftalmológico y entonces al examen oftalmológico encontraron una subluxación del cristalino qué es esto bueno alguna vez se han luxado el brazo o les ha pasado que se les sale de su posición el brazo pues más o menos es el mismo principio donde el cristalino como veremos en esta imagen que les podía colocar aquí el cristalino pues se va se sale de su posición que es habitual ya sea hacia atrás o hacia adelante como lo pueden ver aquí en la imagen lo voy a hacer un poquito más grande y entonces el paciente presentó una subluxación del cristalino entonces ya vimos que no nada más necesitaba lente sino ya esto es un problema un poco más grave y en la ecocardiografía se encontró una dilatación del callado aórtico y disección aórtica y entonces les voy a dar rápido una imagen de algo de una de las que se encontraron que bueno esta también es una ecografía pero más o menos esto es lo que se vería esta es una disección aórtica como lo pueden ver entonces más o menos esto es lo que se ve o lo que se encontró en la ecocardiografía ¿no? solo estos dos estudios se le hicieron a nuestro paciente y tenemos que recordar que se le hizo un trasplante de riñón ahora ahora sí ya podemos pasar a la a la buena ya dejo de hacer tantos cambios ahora entonces la que sigue por favor vamos a hacer un diagnóstico diferencial con el padecimiento que tal vez tengamos la mayoría de estos síndromes que coloqué aquí el síndrome de Sprintzen-Golberg aneurisma y sección aórtico-torácicos familiares o el Marchesani Perlens-Darnos tipo vascular Lois-Dietz hasta ese podríamos decir que hay una relación con la alteración de la fibrilina entonces nuestro padecimiento posiblemente también tenga alguna alteración en la fibrilina que es una proteína que está en la matriz extracelular y en gran parte de los tejidos por ejemplo en el tejido cardíaco y homocisteinuria me falta una E es este un problema con bueno en los aminoácidos y lo puse aquí porque por ejemplo lo que les mostraba de la subluxación del cristalino la homocisteinuria también lo presenta sin embargo nada más va a cambiar como la forma en que presenta o en cómo se va a mover el cristalino por ejemplo en el caso de de nuestra patología el cristalino por lo general se desplaza hacia arriba y hacia afuera del ojo como la imagen que les había mostrado y en cambio la homocisteinuria es hacia abajo y se acerca hacia la nariz entonces ese bueno lo puse aquí también por lo que presentaba el paciente y que podríamos hacer ese diagnóstico diferencial y bueno la que sigue bueno ahora vamos a pasar a la hipótesis ya más o menos nos dimos una idea de qué podría tener con los estudios entonces vamos a a ver cómo cómo vamos a a plantear eso ¿no? y bueno hasta ahora alguien tiene alguna idea de cuál sería el diagnóstico del paciente o que piensan genético o bueno ya les dije que no es a nivel de cromosomas más o menos o es como o bueno recordando yo mi caso yo al verlo pues más pues si largo o grande no sé cómo cómo decirlo pienso que podría ser por el mismo gen que estaba en que habíamos hablado en el síndrome de Turner ¿no? pero esta vez está como no sé si es sobreexpresado bueno bueno si no antes nos vamos a regresar ya casi al principio a analizar otra vez los hallazgos que encontramos principalmente en la exploración física que son muy muy característicos entonces pues primero tenemos o quiero que lo clasifiquen por ejemplo en esta parte algo que les resulte de importancia pues son muchas extremidades ¿no? que están muy largas con sus brazos en la imagen se ven muy largos ¿no? los brazos y aquí por ejemplo pues empezó su padecimiento desde los 13 años luego a los 26 años con hipertensión arterial severa y enfermedad renal crónica y pues dice que fue empeorando ¿no? y el hallazgo físico que aquí se le ve pues es el pectus ex cavatum y aquí dice también anomalías del cristalino y cardíacas que ya nos explicó un poco Mario en esta parte por ejemplo son como tal pues medidas antropométricas pero ¿se acuerdan que Pau nos mencionó la importancia o que era importante aquí recordarlo? lo del índice entonces este por ejemplo de estas dos medidas de la longitud del segmento superior e inferior ¿cuál es mayor? el superior mide 96 centímetros y el inferior mide 107 centímetros entonces el mayor es el inferior ¿no? y la brazada dice que son 2.15 metros y aquí en la imagen nos ponen el límite de el índice brazada talla que es mayor de 1.05 metros por lo tanto pues nuestro paciente cubre este criterio ¿no? y luego por ejemplo en todos estos signos igual recuerden las imágenes aquí está aquí está la aracno-dactilia el de Gowers el de Walker Murdoch la laxitud hipotrofia aquí está la región tenar hipotenar la debilidad muscular y las estrías atróficas entonces hasta aquí por ejemplo clasificándolo en sistemas ¿qué sistemas altera? osteomuscular ¿no? ajá aquí podemos ver afectación del cristalino este sería un ojo el ocular aquí por ejemplo como dicen osteomuscular el esquelético aquí por ejemplo podemos ver igual otra vez articulaciones muscular en la piel las estrías atróficas y pues entonces ahora nos vamos a regresar acá estos ya se los había mencionado este Fer y como les dijo se dividen en criterios mayores y criterios menores entonces ahora ya recordando lo que encontramos en el paciente vamos a intentar ver este o a intentar comparar identificar los que tiene el paciente pero antes entonces ya medio integramos que sistemas están involucrados o afectados en el padecimiento del paciente que le ven en común a todos estos por ejemplo al esquelético cardiovascular además pues juntándolo con la información que ya nos dio Mario que tanto el diagnóstico que tiene el paciente como los diagnósticos diferenciales tienen alteración en el gen que codifica para la fibrilina ustedes recuerdan para qué o qué función tiene esta fibrilina en el cuerpo lo pueden buscar si quieren es para las fibras elásticas ajá o sea por ejemplo el sistema cardiovascular la piel tienen en común pues que las fibras elásticas están en mayor concentración en esos lugares en los pulmones y pues ya en el cuadro no sé si alguien lo vio en el cuadro ya decía como tal la enfermedad pero ya saben de qué enfermedad estamos hablando del síndrome el síndrome de Marfan entonces ahora vamos a regresar a la tabla y vamos a empezar aquí con el esqueleto este aquí tenemos los criterios mayores el paciente presentaba pectus carinatum o excavatum bueno era el segundo ajá el excavato luego Pau nos explicó tanto en el caso este como resaltamos en en las pistas los signos ¿no? el signo de la muñeca que era que el dedo pulgar al ser como que con la mano abrazábamos en la muñeca contraria pues ese los dedos sobrepasaban el límite el de Gowers también resultó positivo vimos que el segmento inferior era mayor más grande al segmento superior y que la abrazada la talla tenían este índice era de 2.15 por lo tanto mayor a este los criterios menores encontramos no encontramos ninguno pero en esta enfermedad también es relativamente frecuente la dolicocefalia ¿alguien sabe qué es dolicocefalia? no lo que habíamos mencionado de extremo corto tronco corto extremidades largas ¿no? este no eso tiene que ver en el es por un cierre prematuro de las ahí se me fue ajá de las suturas en específico las suturas agital entonces esto hace que el cráneo se encuentre alargado este también podemos encontrar hipoplasia malar retrognatia en la parte postcardiovascular si encontramos hallazgos aquí están los mayores el paciente presentaba dilatación de la aorta y disección de la aorta también había criterios menores pero pues si recuerdan el paciente no los presentaba aquí está involucrada la arteria pulmonar calcificaciones y dilataciones o disecciones de la aorta torácica en los ojos se acuerdan cuál era el hallazgo que encontramos la luxación del cristalino ajá en específico pues el paciente decía que tenía subluxación del cristalino también hay criterios menores cornea plana globo ocular elongado el iris y músculos ciliares hipoplásicos también se puede presentar cataratas glaucomas o desprendimiento de la retina en cuanto a los pulmones pues no encontramos ninguno en el sistema nervioso el paciente tampoco presentó ninguno en la piel y faneras se acuerdan cuál si tenía este no las estrías atróficas y en la historia familiar no no tenía ninguna historia en ningún familiar tenía no tenía antecedentes pues no tenemos ninguno entonces aquí ya se los puse subrayados los hallazgos pues que más encontramos fueron o a simple vista identificamos son los del esqueleto realizamos el ultrasonido o el eco para observar las anormalidades cardiovascular la luxación la luxación del cristalino aquí ninguno ninguno y las estrías atróficas entonces nada más recuerden hasta este punto sabemos o intuimos que es el síndrome de marfan el cual se caracteriza por una alteración una mutación en el gen que codifica para la fibrilina el cual pues está involucrado en la integridad y función del tejido conectivo entonces nada más acuérdense de todos los aparatos los sistemas que están involucrados o que están pues constituidos con mayor concentración de estas fibras elásticas y pues nada más es cosa de relacionar los hallazgos físicos principalmente porque como pueden ver son varios y pues muchos nos pueden ayudar a integrar este ¿no? Es importante saber que por ejemplo ¿se acuerdan la edad del paciente? 32 años Ajá el paciente tenía 32 años entonces era un paciente adulto normalmente estos pacientes cuando son adolescentes o son niños pues los hallazgos físicos pueden no ser tan claros por lo tanto este es un fallecimiento que pues se tiene que relacionar con la edad y con la superficie corporal estos criterios son mucho más útiles cuando el paciente es adulto porque no no se necesitan correlacionar como les dije las medidas entonces pues normalmente el diagnóstico se suele hacer o diríamos que sería un poquito más fácil cuando el paciente es adulto no es muy habitual el diagnóstico temprano además es importante mencionar que por ejemplo los hallazgos pueden pueden estar solapados con diferentes enfermedades del colágeno como las que mencionó Mario y pues también que algunas manifestaciones clínicas son frecuentes en la población general como el prolapso de la válvula mitral entonces estas son pues ciertas cosas que nos dificultan el diagnóstico pero les digo al integrar como si sabemos la fisiopatología o la alteración que está aquí en el síndrome de Marfan podemos ir como descifrando o desglosando todas estas manifestaciones bueno entonces ahora ya que tenemos nuestro diagnóstico o nuestro probable diagnóstico que es el síndrome de Marfan bueno hay que saber que esta es una enfermedad que es autosómica dominante entonces no sé si alguien quiera ayudarme a interpretar o a leer este árbol genealógico quien sea quien quiera a ver yo te ayudo pero a ver si es un árbol genealógico de cuatro generaciones en primera generación son dos parejas la primera pareja tiene dos mujeres una tiene este la su pareja tiene la afectación si no me recuerdo eso significa como la línea no bueno la línea de aquí simplemente es que ya fallecieron la afectación solamente los que están coloreados ok gracias tuvieron dos dos hijas una ya murió este y otra ambas tuvieron parejas uno tuvo dos hijas y un varón y de ahí no hay nada relevante este la segunda hija de la primera pareja tuvo este un hombre con la segunda este con el con el hijo de la segunda pareja y este tuvo este fue un varón que tuvo la afectación y de ahí en fuera si quieres hasta ahí no quieres lo relevante ok bueno pues entonces aquí vemos que hay una afectación y como ya comentaban anteriormente bueno no hay una un antecedente de la enfermedad es si hubiera un antecedente el diagnóstico se hubiera podido realizar de una manera más sencilla o más rápida puesto que como les comento esta enfermedad es autosómica dominante esto quiere decir que una por ejemplo el momento que este paciente si decide tener hijos habría un 50% de probabilidad de que salgan afectados entonces al ver que no hay antecedentes en la familia de síndrome de Marfan pues podríamos pensar que se trata de una mutación de novo y en la bibliografía o investigando se comenta que aproximadamente un cuarto es decir el 25% de los casos son esporádicos son de mutaciones que aparecen por primera vez en los pacientes afectados entonces bueno pues aún sigue podría considerarse que se trata de síndrome de Marfan siguiente por favor Jessica ok bueno como ya lo han comentado lo más importante para este diagnóstico pues son los criterios esto se basa en la pura clínica Jessica ya los desglosó entonces también Fernanda había comentado que se requiere un criterio mayor en al menos de dos sistemas afectados y pues que haya otro sistema afectado ya sea con algún criterio mayor o menor bueno pues vimos que había distintos criterios mayores y que no solo tres sino cuatro sistemas estaban afectados el esqueleto bueno el esquelético más bien era donde se presentaban más alteraciones el cardiovascular en los ojos en el ocular y también en la piel habíamos visto que ahí se presentaban afecciones entonces esto ya nos orienta prácticamente digamos a un 100% del diagnóstico pero es importante corroborar entonces que se va a realizar bueno lo que nos había comentado Mario que era pues el estudio genético entonces específicamente en este paciente se realizó una amplificación por PCR de los 65 exones contenidos en la región codificante del gen FBN1 que es el gen que codifica para la fibrilina que habíamos comentado y se encuentra en la región 15Q bueno esto que quiere decir que está en el cromosoma 15Q recuerden que nos referimos al brazo largo y bueno aquí está la región donde se encuentra entonces una vez que se hace la secuenciación y lo vemos como los estudios que habíamos revisado en clase bueno pues se identificó que hay un cambio en la secuencia bueno creo que se fue el audio ¿no? sí yo creo que sí sí bueno aquí de aquí les quería explicar vean que es un gen grande 65 exones es más o menos un gen grande si costara tan solo mil pesos amplificar por PCR y secuenciar cada exón vean cuánto costaría secuenciar uno de estos genes que son grandes o sea más de 65 mil pesos por por Sanger ¿no? entonces en realidad lo que ahora se hace que existe la secuenciación masiva nos permite secuenciar a un menor costo regiones mucho más grandes entonces se prefiere ahorita hacer secuenciación masiva para el gen FBN1 y de hecho como en secuenciación masiva se permite secuenciar al mismo tiempo varios genes entonces se meten paneles genéticos y entonces secuenciamos tanto FBN1 como los genes que tienen que ver con el diagnóstico diferencial y de hecho del cuadro clínico pues también a veces cuesta un poco de trabajo a veces sí cumple los criterios y podemos decir ah bueno síndrome Marfan o a veces sí son penetrades más tempranas y cuesta más trabajo tener todos los criterios clínicos y con el exoma clínico entonces podemos seleccionar los genes que tengan que ver con el cuadro clínico entonces seleccionamos el de Marfan y todos los demás condiciones que pudieran cursar con alteración de tejido conectivo y entonces ya suman muchos genes y pues hace más fácil el diagnóstico y más barato hacer el estudio molecular bien disculpense se me fue el internet por un momento ah bueno entonces pues ya se confirmó el diagnóstico que es síndrome de Marfan síndrome por favor yo te devolví el control porque como que se trabó bueno cada siguiente ok gracias bien vamos a ver la aclaración o la solución y bueno primero vamos a ver el asesoramiento genético aquí como bien mencionó mi compañero Diego pues tenemos una mutación de novo o sea que no tenemos progenitores ni podemos hablar de que por allá hubo algún portador porque es una patología autosómica dominante o sea que si con que ya tengan uno de los alelos afectados pues ya van a estar afectados con la enfermedad ¿no? entonces ¿por qué tendremos que ver esto? bueno obviamente no todos los casos a los que podríamos encontrarnos pues van a ser mutaciones de novo y también porque en el caso de este paciente pues puede que en algún momento quiera reproducirse pues tendríamos que decirle cuál sería la posibilidad de que su hijo naciera con el el padecimiento ¿no? entonces aquí tenemos cuatro casos que según yo son todos los que tenemos posibles entonces nada más vamos a revisar uno que sería un progenitor sano y un progenitor enfermo heterocigoto que en teoría sería la la forma menos agresiva de la enfermedad esto aplica pues para todas las autosómicas dominantes en teoría pero a ver aquí alguien al azar Euni ¿cuál sería la probabilidad de que un progenitor sano y un progenitor enfermo heterocigoto tuvieran un hijo con síndrome de Marfan ¿un progenitor sano y un enfermo? y el enfermo va a ser heterocigoto que solamente uno de los arlelos va a estar mutado pues sería 50% sano en genotipo sería 50% heterocigoto 50% homocigoto y en fenotipo sería 50% sano y 50% afectado exactamente muy bien Euni siguiente por favor ok aquí está todas las respuestas de todos los casos nada más quería que vieran un ejemplo y de hecho esto lo mencionó Diego que sería la probabilidad del 50% pero tenemos que tener en cuenta los demás casos por ejemplo si tenemos un progenitor sano y un progenitor enfermo homocigoto el 100% del genotipo va a ser heterocigoto y el fenotipo pues 100% van a estar afectados entonces pues esto ya tendrían estudios un poquito más específicos que ya abordamos con Diego si ambos padres están enfermos y son heterocigotos cambia el genotipo por homocigoto y heterocigoto pero el 75% van a estar afectados y 25% sanos ah no ahí creo que me equivoqué pero bueno esto es como el resumen de todos los casos que tendríamos en el síndrome de Marfan y pues si quieren checarlo pueden hacer sus cuadritos de PUNET y pues tenemos que recordar que en mutaciones de novo el 25% de los casos de síndrome de Marfan pues van a ser mutaciones de novo esto no quiere decir que pues el 25% de los recién nacidos pues van a tener síndrome de Marfan de hecho la prevalencia es de 1 en 5.000 recién nacidos vivos entonces esto pues si los padres del paciente que acabamos de abordar en el caso quisieran tener un hubieran querido tener un segundo hijo sería la misma probabilidad porque no hay antecedentes en su familia siguiente por favor y bien como ya vimos en las manifestaciones clínicas que presenta el paciente hay pues muchos aparatos y sistemas afectados en el caso del paciente tenemos principalmente que tendríamos que referirlo a cardiología a ortopedistas a genetistas a pediatría pues ya sería un poco tarde esto ya es pues para pacientes en general ¿no? también con el aquí no lo noté pero también se tendría que referir a un oftalmólogo también a psicólogos y en indicaciones tendremos que restringir la actividad física ya dijimos que tiene que ver mucho el sistema musculoesquelético y pues que la proteína que se está mutando pertenece al tejido conectivo ¿no? entonces pues tendríamos que restringir de forma moderada la actividad física dar por filiaxis contra la endocarditis la ecocardiografía anual que como ya les mencionaron mis compañeros las manifestaciones cardiológicas son de lo más frecuente en el síndrome de Marfan entonces tenemos que tener bajo mucha vigilancia este aspecto y beta bloqueadores para disminuir la presión sobre la pared de los grandes vasos les digo los cardiovasculares como lo más importante que podría afectar en mayor medida al paciente siguiente por favor y bueno esta es nuestra bibliografía al ratito les pasamos el resumen creo que ya están creo que no está la carpeta del drive para que puedan checar un poquito más de la fisiopatología que realmente está muy corta como ya mencionamos muchas veces la alteración es del gen que produce la proteína fibrilina y pues si lo quieren revisar ahí les dejamos la información eso sería todo de nuestra parte bien bueno si para síndrome de Marfan también hay veces que si uno no está familiarizado con este diagnóstico pues no lo va a detectar hay muchos pacientes que como tienen talla alta pues los meten a deportes los basquetbolistas pues podrían tener síndrome de Marfan pero como vimos pues pueden tener diferentes complicaciones cardiovasculares la dilatación aórtica de hecho hay que estarla vigilando o sea puede ser que al momento del diagnóstico no tenga dilatación aórtica pero puede estar presentando más adelante entonces de hecho ecocardiogramas pues van a hacer un estudio de rutina para poder diagnosticar o para poder medir que no haya una dilatación aórtica y estos pacientes que por ejemplo están en actividades deportivas por ejemplo básquetbol y porque tiene la talla alta pues tienen riesgo ¿no? de sufrir una un fallo cardíaco por lo mismo de la condición entonces pues sería diagnosticarlo y tomar las medidas adecuadas bien pues no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta de los casos que vimos así como decían sus compañeros si me gustaría hacer énfasis unos diagnósticos de los que vimos son por alteración cromosómica y entonces ahí el diagnóstico pues sí puede ser a lo mejor con un cariotipo pero por ejemplo ya esta condición que es una mutación en un gen específico pues cómo saldría su cariotipo saldría normal ¿no? si me ha tocado ver algunos médicos que mandan hacer un estudio de cariotipo para alguna condición que pues es por una mutación entonces pues el cariotipo saldría normal ¿no? y no quiere decir que no tenga algo genético sino que simplemente pues son cuestiones diferentes ¿no? lo cromosómico y lo que es a nivel de genético o monogénico a nivel de un solo gen muy bien pues entonces continuamos el miércoles con los siguientes casos clínicos ¿sí? yo creo que incluso todavía podríamos ver hasta el segundo caso clínico y después ya vemos clase entonces terminaríamos una ronda del segundo caso clínico y ya vemos clase para explicar ahora algunos modelos que son de herencia no clásica hasta ahorita hemos visto herencia clásica y los otros son no clásica muy bien entonces pues nos vemos el miércoles